Ahora vamos con el contenido de la huelga de los árbitros. De lo comunicado de los árbitros. No nos gustaría lamentar más desgracias ni tener que tomar medidas drásticas. Acusan a la liga y piden que se respete su autonomía y hablan de una campaña perfectamente organizada a medida contra ello. Los árbitros españoles dicen basta y señalan directamente a la liga de la campaña que existe en su cuenta. No acuden a la huelga como medida de fuerza. Pero sí exigen rectificación y moderación en el comportamiento de los dirigentes del fútbol español. Yo creo que a los árbitros no se les respeta porque no les pasa como con la Kisly. En la Kisly haces que ellos hablen a un micrófono. Y en cada uno sea responsable de sus partidos. Aquí si lo hicieran pasaría en otras cositas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!